Comienzo de una nueva parte Bueno, aquí está algo vacío, algo de agua Aquí está Medo, Londo Fresco La ciudad judicial Gente cruzando el pacaje Teatros Todo es historia Exactamente Todo es dicho Tú lo has dicho Landrax El gato Donate, rado El revierto El viento Exactamente El lado Ok Salí, salí No, no, pasa Ok Me dio el paso, eso es muy importante Y bien, aquí está lo venido Teatros, más teatros Amigos Más teatros Los de la basura Tampoco ¿Estás rindo? Se ha ficado ese disco Bueno, ya estaba Se ha ficado Bien Tampoco Sí Lo voy a hacer Y bueno, ahí estamos Fin de la parte nueva, Corrua.